¿Qué es la química analítica? O de química de las moléculas orgánicas o de los disótopos, esto entra más en el área de la termodinámica, porque tiene mucho a ver con el uso que los humanos estamos haciendo de la energía. Y, por ejemplo, si miramos la evolución humana, por ejemplo, en el pasado, en una época remota, por ejemplo, hace dos millones de años, más o menos, o un millón de años, los humanos, ancestros nuestros, el homoabitix o el ergaster o quien sea, eran grupos humanos que tenían el comportamiento de igual que los pequeños grupos de primates que van por el mundo, y, por tanto, comían lo que encontraban, frutos de los árboles, carne, lo que sea, y, por tanto, su patrón de alimentación era el mismo que otras especies animales y, por tanto, su interacción con el medio ambiente era igual que otro grupo de animales, y punto. Ahora bien, hace unos más o menos 500.000 años, 600.000, depende, unos ancestros nuestros anteriores a un neandertal, inventaron algo, descubrieron algo, que es saber hacer fuego. El saber hacer fuego es una cosa solo humana, no hay ningún animal que sepa hacer fuego. A propósito, pueden encender un fuego por accidente, pero no saben. Cuando comparas los humanos con los primates, puedes decir, parece mentira, pero esto puede aprender algo. Estos tipos de especies, sobre todo chimpancés, que son los que se parecen más a nosotros, evolutivamente, pueden aprender algo mejor, incluso algunos elementos de lenguaje tienen. Pero, por ejemplo, cosas como saber hacer fuego, ninguno. Pero el saber hacer fuego, ¿para qué sirve? ¿Qué cosa tiene a nivel termodinámico? Bueno, pues, el ejemplo es muy sencillo, es abrir una puerta. Por ejemplo, si nos imaginamos que hacemos un concurso, una televisión hace un concurso y nos dice, mira, si sois capaces de gastar 500.000 kilocalorías, os damos, pues, esto, 500.000 euros. A nosotros, los que estamos aquí, muy bien, pues nos vamos todos aquí fuera, al patio, nos ponemos a correr, a saltar, a hacer ejercicio, y nos miden aquí en la frente, un medidor, unas kilocalorías gastadas, y todo de ahí, hacemos un ejercicio muy intenso para gastar al máximo. Antes de llegar a esta cantidad de kilocalorías, estaremos todos muertos, agotados, y no habremos podido gastar eso. No hay manera de gastarlo. En cambio, si sabemos hacer fuego, ponemos un montón de leña, le pegamos fuego, y gastamos toda la energía que queramos, y si hace falta, ponemos más leña y quemamos lo que sea. Es decir, que el aprender a hacer fuego fue abrir una puerta energética enorme, una capacidad de gastar energía enorme. Y eso, ya digo, es típico, solo lo puede hacer la especie humana. Entonces, no solo esto, sino que aquí veis una comparación de dos personas, más buenas personas, ¿no? Un primático y una persona. Y esta comparación es porque el saber hacer fuego también ha tenido otras virtudes. Por ejemplo, aquí, uno, dos, dos, es un ser un poco deforme. Ya os podéis imaginar cuál es. El deforme, evidentemente, es este. Porque este tiene una cabezota enorme con respecto a la barriga. Es decir, los humanos, como comemos casi todo, elementos cocinados, necesitamos un estómago relativamente pequeño con respecto al cerebro que tenemos, que tiene un gasto de azúcar enorme. Pero los que no saben hacer fuego, todos los primates, tienen que tener un estómago muy gordo para poder alimentar el cerebro que tienen. Todo pongo porque si alguno hace un poco de tripa, pues que sepa que es coherente con la evolución de la especie. O sea que eso es lo que dice. Pero esa es una característica de los humanos también. Bueno, entonces, en cualquier caso, el saber hacer fuego es coger una energía ordenada, que es la energía química de las plantas, o de la madera, del carbón, lo que sea, y transformarla en calor, en una energía desordenada. Evidentemente, otra etapa sería coger una energía ordenada y transformarla en otra energía ordenada. Una energía ordenada, por ejemplo, es la electricidad. Es decir, energía que se puede transformar directamente en trabajo. A nivel de la naturaleza, ¿cuál es la energía ordenada? La energía solar, la energía del sol. Es lo que permite hacer la fotosíntesis. Entonces, hace 10.000 años, ya mucho más reciente, 10.000 años, no, 500.000, 10.000 años, los humanos aprendieron la agricultura. Aprendimos la agricultura. ¿Y qué es un campo? Un campo no es más que una enorme antena de recoger energía solar y transportarla de lo que tú quieres. Por ejemplo, ¿quieres pan? Pues corta dos árboles, siembras trigo y transformas la energía solar en energía química que te permite hacer pues hacer harina y haces pan. ¿Qué quieres leche? Pues en lugar de sembrar trigo, pones hierba y después pones unas vacas y obtienes leche. Pero es la agricultura, la agricultura es otra nueva manera que también solo podemos hacer los humanos de utilizar la energía disponible en la naturaleza. Y la agricultura, pues evidentemente cambió la historia de la humanidad, como todos ya sabéis, permitió que en lugar de tener que ser nómadas, entonces teníamos asegurado el alimento en un sitio, y entonces a partir de la agricultura se pueden construir los pueblos, las ciudades, las civilizaciones, etc. Bien, pero después quedaría el tercer reto que sería a partir de la energía desordenada podemos obtener energía ordenada. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer? Bueno, pues de entrada no. O sea, hay un principio que es el segundo principio de la termodinámica que dice que tú no puedes obtener una, a partir de una cosa desordenada, a partir del calor, tú no puedes obtener trabajo. Así de entrada. Es decir, a partir de una cosa desordenada, tú no puedes obtener una cosa ordenada. Y por tanto los humanos, durante mucho tiempo, pues tenían que vivir así. Ahora, hubo algunos que al final pensaron y dijeron, bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, vamos a negociar con el segundo principio de la termodinámica. Y en lugar de pretender transformar toda la energía desordenada en energía ordenada, me conformo solo con transformar una parte. Y el resto la tiro. Y ese pacto son las máquinas. Es decir que, por ejemplo, el ciclo de Carnot, la máquina de vapor, como ya sabéis, toda la energía que pones como calor no se puede transformar en trabajo. En un principio solo es del 30%. Y, por ejemplo, en un coche. En un coche, un coche normal, un coche de gasolina, solo el 25% de la energía que gastas en quemar gasolina se transforma en movimiento, que es el trabajo que te da el coche. Y el resto es calor que se te va por el tubo de escape y calor que tienes de refrigerar el motor. Pero te da igual, o sea, no te da igual. Oye, yo quiero ir de un sitio para otro. Si tengo que tirar energía a donde sea, me da igual. Lo que quiero es ir de un sitio a otro. Igual que yo que sé, una lavadora. Va con corriente eléctrica. Pero bueno, tú quieres limpiar. Bueno, sí, para limpiar. En limpiar, solo un 30% como mucho, un 30% de energía que le pones es limpiar. Lo demás es calor que tienes que... Da igual, pero tú limpias. Y ya no digamos la bombilla. La bombilla está normal, la eléctrica. Solo un 5% de la energía que gasta se convierte en luz. Lo demás se tira como temperatura. Pero te da igual, pero ves. Pero ves, en lugar de tener que utilizar una vela. Bueno, pues las máquinas es este paso. Hicimos con el segundo principio, la termodinámica. Que nos permite entonces transformar el calor en energía ordenada, en trabajo. Y eso, evidentemente, dio lugar a la producción industrial. Y eso ocurrió hace 200 años solo. Ya no es. En 200 años, hace 4 días. Y entonces, a partir de aquí, hombre, pues rápidamente todo el mundo se apuntó al tema. Y necesitábamos grandes cantidades de combustible. Y por tanto, rápidamente se vio que los bosques no eran suficientes. A pesar de que se cortaron muchos bosques en muchos sitios. Y entonces, cuando empieza la minería, de extraer el carbón del subsuelo, para tener más cosas para poder quemar y obtener trabajo. Y, en el siglo XIX, tenemos la minería del carbón. Después, en el siglo XX, a principios, tenemos la minería del petróleo. Y, a finales del siglo XX, tenemos la minería del natural. Es decir, que extraemos todo lo que podemos del subsuelo. Y el 85% de la energía que la humanidad consume es... no tiene que quemar cosas. Y un 10% viene de la energía nuclear. Y, en el siglo XIX, y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Y, en el siglo XX, tenemos la minería del petróleo. Gracias.